El día de hoy nuestro grupo inicia con la visita al Muro de los Lamentos, es decir, los restos que quedan del Gran Templo de Jerusalén. Al frente vemos la silueta del Monte de los Olivos y vamos a entrar precisamente por esta puerta, que es la que nos lleva directamente al Muro de los Lamentos y también a la explanada del Templo, es decir, donde se encuentra el Templo Islámico de la Roca. Nuestro grupo va avanzando y para poder entrar a este lugar que es judío, la parte de abajo, la parte de arriba que estamos viendo ahí, por ejemplo, esta cúpula negra es una mezquita musulmana, la parte de arriba está en manos de los musulmanes, la parte de abajo está en manos de los judíos. Por esta razón tenemos que pasar un arco de seguridad primero por parte de los judíos, ¿por qué? Porque vamos a un lugar judío o bien se pasa por el arco también de seguridad de los musulmanes porque vamos a un lugar islámico. Curiosamente, del lado izquierdo, si queremos ir al Muro de los Lamentos, del lado derecho, si queremos ir al área de las mezquitas. Aquí está nuestro grupo ya haciendo fila para poder subir. Ahí está la división, como pueden ver. De este lado, entrada para los hombres, de este lado entrada para las mujeres al Muro de los Lamentos y aquí, a la derecha extrema, la entrada para el lugar de las mezquitas. ¿Ya están listos para subir? Sí, señor. Muy bien. Vamos a formarnos para poder entrar con el grupo. Ahorita tendré que apagar el teléfono porque hay la revisión de rutina para que no entren ninguna sustancia o cosas peligrosas. Tampoco permite ningún signo religioso que no sea islámico. Es decir, ni cruces, ni medallas, ni oraciones, ni Biblias, nada de esto, porque ellos lo consideran contrario a su credo. Y se tiene que ser muy respetuoso. Así como para los judíos, si queremos entrar al Muro de los Lamentos, tenemos que ponernos un kippah, es decir, cubrirnos la cabeza. En este caso, tenemos que cumplir con las normas. Al fondo se ve Jorge, que está ayudando a nuestro grupo, nuestro guía, que va ayudando al grupo, recordando que tienen que vaciarse los bolsillos, o pasar el teléfono por el arco de detección y las cosas necesarias en este tipo de situaciones. Una vez que pase por esta cabina, volveré a entrar en contacto con ustedes. Después de pasar por la revisión, ya nos vamos acercando a una especie de rampa de madera que permite que desde este nivel podamos ir ascendiendo al nivel superior. Vean la distancia de este nivel a aquel. Es necesaria una rampa. Y esta rampa que se construyó, pues es precisamente elaborada en madera. Aquí mucha gente espera un poquito en lo que llegue el momento de subir. Y aquí tenemos una reconstrucción mucho más sencilla que la que vimos en la maqueta del Templo de Jerusalén. Evidentemente que tiene mucho menos elementos, pero permite ayudar a entender. Y aquí también, para los que van a subir, les muestran un poquito no solamente cómo se subía al templo. Yo les mostraba en la maqueta del día de ayer que se podía subir por esta escalera o también por esta al atrio. Y también se muestra cómo está actualmente el lugar del templo. Y se nos muestra primero el Templo de Salomón, que era un templo mucho más sencillo. Después se destruye y vendrá el templo embellecido por Herodes. Y finalmente el Templo de la Roca, que es de esta manera. En el interior se encuentra la roca en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Vamos pues a continuar nuestro recorrido y a subir a la parte más alta de la explanada. Aquí se ve perfectamente bien cómo esta estructura de madera va pasando, va ascendiendo por la parte superior de lo que es el Muro de los Lamentos. Aquí vamos viendo apenas la parte superior de la Cúpula Dorada. y bueno, están subiendo conmigo ustedes, miren, si hubiéramos entrado por el lado judío, hubiéramos entrado a esa parte y después yéndonos hacia el fondo, hacia donde está la pared, hubiéramos pasado el muro, hacia el Muro de los Lamentos, que es donde se encuentra abajo la gente, que va a tener también dos secciones. La del lado izquierdo es una parte para los hombres y después hay una pequeña división, una pequeña muralla en donde las mujeres se pueden puntar. Ahí, del otro lado de estos paraguas cuadrados están los hombres y de este otro lado las mujeres. Ese ruido que se oye es porque están haciendo algo de obra pero más adelante en un momento iremos a a la parte del Muro de los Lamentos para que la puedan tener mucho más clara. Por ahora la rampa continúa, damos una última vuelta a la derecha, una última vuelta a la izquierda y estaremos llegando ya a la parte del la explanada donde se encontraba el antiguo templo de Jerusalén. Aquí hay elementos de cuidado, de protección para evitar cualquier conflicto. Estamos entrando ya así de sencillamente a la explanada. Vamos a pasar primero por lo que son los restos los restos de una antigua mezquita. Como pueden ver son capiteles de influencia griega, romana. Y aquí está una enorme mezquita con capacidad para más de 3.000 personas. puede parecer pequeña desde el monte de los olivos pero en realidad es bastante grande. Y aquí ya vemos al fondo el templo de la roca y vamos a dirigirnos precisamente hacia ese lugar. Siempre al fondo podemos ver el monte de los olivos y aquí la entrada directamente a la mezquita. Aquí en las mezquitas tienen que haber siempre alfombras. ¿Por qué? Porque las personas que tienen que venir a este lugar tienen que descalzarse para poder entrar. Aquí están los casilleros para poder poner sus zapatos y luego poder entrar a el lugar. Nosotros en este caso no podemos entrar solamente musulmanes pero podemos ver a través de la lente de la cámara un poquito como están varias alfombras en el interior y como la mezquita está dividida por columnas y como hombres y mujeres se inclinan para hacer oración siempre dirigidos a la meca en estos lugares. Algo muy importante es que el color verde para los musulmanes les recuerda el cielo por eso es común que las puertas y que también sus azulejos y muchas cosas más tengan que ver con los colores verdes. En la parte superior de la mezquita hay una división a través de arcos que podemos ver aquí y bueno pues vamos a caminar hacia la otra parte les muestro solamente a contraluz los arcos de la mezquita y vamos avanzando hacia donde está nuestro grupo. Aquí están varios grupos vean el tamaño de la esplanada de un lado al otro es bastante bastante despacio y aquí ya empezamos a valorar el tamaño de el templo de la roca cuya cúpula está cubierta totalmente con oro. vean los colores verdes y azules que son típicos del arte islámico y algo importante aquí también es que está prohibido que hombres y mujeres se tomen de la mano porque estamos en un lugar sagrado y no vienen a ver a la novia al novio a la pareja o al hijo sino se viene a ver a Dios en torno a este templo en la parte hay al fondo unas escaleras por ahí conducen a escuelas de tipo islámico y también hay muchos espacios donde se pueden tener los ritos de purificación ¿a qué me refiero? a que antes de entrar a un lugar sagrado la gente tiene que purificarse como ven también aquí hay policías que están cuidando el orden porque nunca falta alguien que tenga alguna aversión contra los musulmanes o algo así y encontramos aquí esta que no es una fuente sino ¿para qué sirve? miren aquí está claramente en primer lugar que no es para beber sino que es para sentarse en estas banquitas que están aquí y en estas banquitas la gente se sienta para purificarse los pies para purificarse las manos y de esta manera estar significando que está purificando su interior para entrar al lugar sagrado sea el templo de la roca o la mezquita en esta ocasión estamos en el tiempo de ramadán es decir que en la religión islámica todo este mes tienen que ayunar todos los días se ayuna desde la mañana y solamente se puede tomar una comida por la noche cada vez se va haciendo más pequeño el tiempo un poco menos cada día hasta que llega la fiesta del ramadán pero se prepara con ayuno con purificaciones con oraciones y ellos si la cumplen no como muchos católicos lamentablemente que ni siquiera los cinco domingos de cuaresma pueden cumplir con esta práctica que nos ayuda a purificarnos para llegar a la pascua la fachada que vemos aquí de la mezquita la mezquita tiene seis como ventanillas cerradas con columnillas ventanillas geminiadas o ventanillas dobles como se menciona y arcos que están apuntados hacia arriba como si fueran arcos que tienen que ver con el arte gótico hay que recordar que el arte gótico tuvo influencia de muchas partes de godos visigodos en fin y también por supuesto del del islam ahí está Jorge explicando a nuestro grupo algunos elementos del islam los pilares del islam que son entre otros el primero todos los días cinco veces al día cuando se toque cuando se invite desde las torres de las mezquitas a alabar a Dios la gente tiene que hacer oración dirigiéndose hacia la meca que es donde Mahoma comenzó su predicación sobre alá y inclinándose también hacia el piso por eso la mayoría de los musulmanes carga con una pequeña alfombra cuando tienen que hacer esta oración porque hay que ponerse en el piso las sinagogas por supuesto tienen otro tipo de relación las iglesias católicas también aunque en la sinagoga se dice que una parte tiene que estar dirigida hacia jerusalén y las iglesias también tienen que estar orientadas hacia jerusalén que es el lugar donde cristo murió y resucitó por nosotros en este caso la orientación es concretamente hacia la meca la ciudad más sagrada para los musulmanes las ciudades más sagradas serán precisamente la meca y jerusalén por encontrar en su territorio este maravilloso templo la segunda cosa importante segundo pilar para los musulmanes es el ayudar para que con su ofrenda se construyan templos mezquitas y escuelas también es otro de los pilares importantes del islam y otro punto importante para ellos es que por lo menos una vez en la vida un musulmán tendría que viajar hacia la meca al lugar sagrado cosa que desde que son pequeños se lo proponen y lo logran no importa en qué parte del mundo se encuentren lo tratan de ir logrando este es un punto que quizás algunos católicos deberían de tomar en cuenta porque aquellas personas incluso que tienen muchos recursos viajan a Nueva York a Europa a las ciudades asiáticas pero no tienen el cuidado de viajar a estos lugares donde nuestra fe tiene mucho mucho de cimentación tenemos el sol del lado del monte de los olivos y por esta razón me voy a dirigir hacia la otra parte de el templo para que puedan verlo tiene una entrada una puerta aunque no todas están abiertas de cada lado del octágono y muy interesante es que para enriquecer el templo han colocado columnas con capiteles de tipo griego aquí vemos la influencia griega incluso en el arte islámico pero sobre todo columnas de distintos materiales vean este tipo de material este tipo de mármol jaspeado este otro que es más verdoso parecido al que se encuentra en éfeso que con el que hicieron las columnas del templo de afrodita o artemisa y también vean las paredes como están embellecidas con mármoles lo mismo dígase de los pisos el trabajo de cortar la piedra es un trabajo que los musulmanes trabajaron mucho y también cortar la madera y hacer como rompecabezas de madera de tal manera que así surgió el arte de la taracería estas otras columnas de un color más rojizo y vamos nosotros hacia otra de las entradas de este lugar aquí vemos una estructura también con cúpula pequeña como una especie de lugar de reunión aunque todo esto tiene que ver con oraciones lugar de oraciones aquí podemos ver una puerta de tipo metálica pero antes de esta puerta quisiera detenerme en los azulejos porque el arte islámico como tiene prohibido hacer representaciones de dios y de personas humanas se dedica a hacer decoración con flores en alguna ocasión con animales pero también una decoración de tipo geométrico utilizando colores como estos el verde el azul el amarillo y también suelen tener distintos textos del corán que son lo que vemos en la parte superior en color azul estos son textos del corán en árabe que obliga a que tengan también una caligrafía espléndida vean qué hermosos azulejos y lo mismo dígase de esta parte que vemos aquí vean la decoración geométrica que se repite en una determinada parte y la siguiente parte toca otra decoración que se repite tanto en el exterior como en el interior la parte del techo también está bellamente decorada y también los pisos como pueden ver aquí ahora nos acercamos a esta puerta en metal se ve que la están limpiando porque una parte todavía conserva el color oxidado del metal y la otra empieza a tomar el color tipo bronce estoy girando en torno a esta el templo de la roca para que puedan ver el panorama hay que recordar que el templo de Jerusalén no pudo ser construido por el rey David porque él cometió un pecado muy grave teniendo relaciones con una mujer casada y haciendo lo posible para que muriera su esposo por lo que Dios le castigó haciendo que aquel hijo que había engendrado con aquella mujer lamentablemente perdiera la vida y aunque el rey David quería construirle un templo a Dios Dios le dijo no y fue el hijo de David el rey Salomón quien hacia el año 960 antes de Cristo construyó el primer templo con la ayuda de los fenicios ya que entre los judíos al no tener templos precisamente pues no tenían una habilidad en la arquitectura y lo interesante es que cuando el pueblo llegó a Jerusalén el arca de la alianza había estado durante mucho tiempo bajo una tienda de campaña así es donde llegaban y bueno se entendía porque también los judíos vivían en tiendas de campaña pero curiosamente cuando llegaron ya a la ciudad de Jerusalén los judíos pusieron mucho interés en construir su propia casa y se les olvidó construir algo especial para Dios hasta que fue Salomón que dice bueno pues vamos a construir ya un templo para que el arca de la alianza que representa la presencia de Dios o más bien es la presencia de Dios en medio de nosotros no esté en un sitio que no sea digno y adecuado y así es como construyó el templo pero hacia el año 587 antes de Cristo también Nabucodonosor llegó a esta ciudad y destruyó el templo destruyó la ciudad y se llevó a los judíos al exilio por su pecado hasta que se cumplieron algunas generaciones y fue entonces cuando Dios les permitió regresar a este lugar y con la ayuda de Esdras y Nehemias como nos dice la Sagrada Escritura pudieron volver a levantar un templo semejante al que había construido Salomón porque pues lo habían visto ya lo tenían un poco en su mente y fue gracias a eso que pudieron construirlo ese templo fue teniendo deterioros hasta que poco antes del nacimiento de Jesucristo cuando el rey Herodes el grande estaba en el poder él quiso él quiso ese sonido es de los espanten es una es de los bomberos de este lugar que está poniéndose en reversa esto también es parte de la cultura que va aprendiendo uno aquí bueno les decía que el rey Herodes entonces trató de engrandecer y hacer más hermoso el templo y entonces hizo el templo que vimos ya en la maqueta de Jerusalén en nuestra peregrinación y fue el templo que nuestro Señor Jesucristo vio cuando desde pequeño venía a este templo acompañando a sus padres para las fiestas religiosas y el mismo templo donde se extravió cuando tenía 12 años aquí tenemos la única puerta que está abierta para el ingreso a la oración es una puerta maravillosa pero siempre a través de canceles se impide que alguien que no sea cristiano pueda entrar al lugar aquí podemos ver solamente parte de los cántiles a través de estos estas especies de celosías y bueno también me veo yo un poquito en el reflejo de la puerta de la y continuamos nosotros a donde nuestro grupo va a ir entrando a esta explanada en este momento para que para que vean ustedes algunos elementos que se encuentran en las mezquitas así como nosotros tenemos un ambón o un púlpito desde donde se proclama la palabra de Dios ellos también tienen una especie de púlpito y otro elemento que indica en una de las paredes el lugar hacia donde se encuentra la meca porque pues no todo el mundo tiene una brújula para saber en donde se encuentra la meca y por lo tanto tiene que haber elementos que lo indiquen estos elementos entonces este elemento que estoy viendo aquí precisamente perteneció a una mezquita y esa piedra que se encuentra ahí indica hacia donde se encontraba la meca y esta estructura también perteneció durante un tiempo a una mezquita y nos muestra cómo es la escalería en donde quien está dirigiendo la oración toma para subir y desde la parte superior dar algún mensaje estas columnas que podemos ver aquí pues evidencian la relación con otros grupos culturales podríamos llamar de nosotros capiteles tipo medieval por la riqueza en la decoración las flores incluso los materiales y es muy común que en las mezquitas se utilice el arco en forma de herradura como lo vemos aquí en la parte superior hay un arco lobulado como si fuera una especie de trébol que también se utilizó mucho durante la edad media quiere decir que si pueden tener decoración pero la decoración nunca nunca presentará a personas porque no son las personas las que tienen que llamar la atención en el culto sino más bien todo culto tiene que dirigirse a Dios este capitel también es muy hermoso parece incluso como una cesta tejida vean que bonito el decorado y con estos detalles de estos elementos del culto islámico voy a dirigirme hacia la subida nuevamente mientras nuestro grupo se van haciendo fotografías este grupo es de Colombia vino con nosotros Colombia contentos muy bien viene nuestro grupo de México también varias familias de México y otro grupo que viene con nosotros regreso ahora por la puerta por la que subimos hace un momento mientras van subiendo otros grupos de distintas nacionalidades de distintos orígenes y como ven en medio del respeto respetando las normas no hay ningún problema aquí lo que sí es que los brazos no pueden estar desnudos recuerden los brazos no pueden estar desnudos si no le van a llamar la atención entonces para que una persona entre aquí no puede entrar con shorts y las mujeres no pueden tener un escote en la parte del cuello ni tampoco las mangas descubiertas y mucho menos por supuesto una falda corta si alguna mujer entra así pues le obligan a que se ponga una pashmina o algo y se cubra no la cabeza pero sí que respete el lugar y yo creo que pues el respeto en todos los lugares es fundamental para que exista la convivencia me regreso nuevamente hacia la mezquita para que vean el lugar más importante de oración porque el templo de la roca les recuerdo tiene únicamente la roca de Abraham pero la gente no hace tanta oración ahí entran a un momento de si es cierto de oración pero no tan largo tan profundo y tan comunitario esa es la palabra que estaba buscando en el templo de la roca se entra como más en forma individual pero en cambio aquí en la mezquita es un rezo comunitario donde la gente se siente contenta de formar parte de la comunidad y donde hombres mujeres y niños se reúnen para dar gracias a Dios para alabarlo para hacer sus peticiones y para cumplir su voluntad porque finalmente la palabra muslim significa de donde viene la palabra musulmán el que practica la religión de nada sirve una religión que se ha adoptado si no se practica detalles complementarios de este video para que creen que sea esta escalera que vemos aquí bueno si se fijan este cuadrito no es otra cosa sino una ventana que se abre para que para que por aquí salga la persona encargada de a través de cuerdas especiales ir limpiando cada vez que se necesite las partes doradas de esta cúpula que siempre tiene que estar brillante y porque tiene que estar brillante únicamente para embellecerla si pero saben que que si ustedes a varios kilómetros se van acercando a Jerusalén por el desierto que creen que esta cúpula refleja la luz del sol de tal manera que sería como un faro para las personas que vienen caminando por el desierto y digan ah hacia allá está Jerusalén fin del comentario de este pequeño detalle otro detalle más de este video y para la ubicación es que así como hay una cúpula aquí que indica el lugar del sacrificio de Isaac dirigiéndome hacia el lado contrario del monte de los olivos voy a hacer un acercamiento un acercamiento un acercamiento un acercamiento ¿hacia qué? hacia una cúpula negra que se encuentra ahí ya la empiezan a ver en el centro del video bueno ahí vemos dos cúpulas negras la que está adelante es el lugar donde Cristo fue crucificado esa cúpula lo indica y la cúpula más grande que está atrás es el lugar del santo sepulcro donde Cristo murió y resucitó ¿cómo ubicar entonces el lugar donde estaba el pretorio de Pilato? bueno teníamos que caminar hacia esta parte y muy cerca de esta torre campanario es donde Cristo inicia el camino del Via Crucis caminando de este lugar de la torrecita hasta donde se encuentra la cúpula que les acabo de mostrar el Calvario las dos cúpulas negras el Calvario y el Santo Sepulcro siempre cosas interesantes y hasta aquí este comentario nuevo con esto termino este segmento del video y continuaremos en el siguiente video hablando sobre estos lugares después de la visita a este Templo de la Roca nuestro grupo va dejando este lugar para avanzar y encontrarnos en otro lugar continuamos con los videos más adelante por esta puerta vamos saliendo ya de la parte musulmana y vamos saliendo a la parte judía aquí en frente de nosotros hay una fuente muy antigua una fuente medieval que funcionó durante mucho tiempo como abastecedora de agua vemos aquí a la policía israelí que también cuida de este lugar y empezamos ya a perdernos dentro de las calles laberínticas de Jerusalén concretamente en el barrio judío no este no es el barrio judío este es el barrio árabe aunque vemos policías judíos recuerden que Jerusalén puede ser visitada caminada en cualquier sector por todas las poblaciones Jerusalén está dividida en cuatro barrios si la dividíamos en cuatro como un pastel tendríamos esos ruidos que escuchan son las golondrinas que hacen sus nidos en estos lugares bueno Jerusalén tiene el barrio musulmán el barrio judío el barrio cristiano en donde hay cristianos católicos ortodoxos etcétera y el barrio armenio por ejemplo en el barrio armenio es donde se encuentra la catedral armenia donde estuvo el cuerpo de Santiago apóstol siempre vamos a encontrar personas con cuidado de la seguridad del lugar y vamos a caminar por estas calles ven como estamos sobre un monte estas escaleras que estamos subiendo y bajando nos indican estamos en una zona montañosa que sube y que baja Jerusalén no está en un sitio plano lo que tuvieron que hacer para construir el templo fue esa explanada plana digamos allanar el terreno para poder hacer una construcción sólida en un espacio regular mientras que toda la ciudad es un espacio una superficie irregular y aquí vamos a regresar al muro de los lamentos no pudimos regresar desde la parte superior al muro de los lamentos pero ahora recorriendo esta parte de la ciudad del barrio musulmano vamos a regresar al barrio judío y concretamente vamos a entrar a la zona de el muro de los lamentos nuevamente va a pasar nuestro grupo por el arco de seguridad teléfonos a un lado y aquí ya se pueden quitar las mujeres las pasminas todo aquello que se les pedía que se pusieran para entrar al barrio a la parte de la explanada del templo aquí ya entramos nuevamente al sitio del muro de los lamentos y continuaremos este video ya dentro del espacio solamente una muestra de los controles de seguridad y también de como estas pequeñas calles de Jerusalén se pueden recorrer por cualquier persona ahí después de este arco pasamos por una especie de pasillo subterráneo para llegar a la zona que nos importa bien ya hemos pasado por el arco y nos estamos acercando a la zona del muro nuevamente entramos por otro lado porque a esta zona se puede entrar por distintos espacios no solamente por donde entramos la primera vez sino también por este lado contrario estamos llegando como pueden ver a el muro de los lamentos pero desde el otro lado quiere decir que hace un momento nuestro grupo llegó por donde por la parte que se encuentra junto a estos vamos a llamarle arcos les señalo aquí nosotros entramos exactamente por esta parte donde se ven los totos blancos y después de haber tomado el camino del lado derecho subimos por donde por donde están estas rampas de madera que nos condujeron a la parte superior de la explanada estando ya arriba nosotros caminamos hacia el lado derecho y llegamos a donde se encuentra el templo de la roca que bueno aquí este edificio la está tapando pero podemos ver solamente la puntita de la cúpula ahí en la parte dorada que vemos en el centro después bajamos nosotros por nuestro lado izquierdo entrando a una parte del barrio de Jerusalén pasamos por detrás de estos edificios y entramos por este túnel que se encuentra aquí como esto es un espacio público muy lleno aquí se encuentra una gran cantidad de baños vean ustedes aquí están los letreros y la verdad son baños monumentales porque son más de 50 o 60 baños para hombres o para mujeres y totalmente limpios en esta parte se encuentra el muro de los lamentos al que vamos a entrar en la siguiente parte del video continuamos con nuestra visita al muro de los lamentos y bueno mucha gente pregunta siempre por qué se llama este muro de los lamentos y también hay mucho ambiente festivo como estas familias que vienen de distintas partes o vienen a hacer la presentación de ofrendas y también acompañar a un niño la primera vez que va a leer la sagrada escritura en una ceremonia importante como también los judíos tienen que purificarse antes de sus oraciones encontramos estas fuentes de agua y unas bandejas especiales que ayudan para que se puedan purificar las mujeres ya lo hemos dicho estarán del lado derecho y esa es la entrada de los hombres tienen que entrar cubiertos sea por un sombrero una cachucha o por el famoso kippah y si alguien no lo trajera pues miren se tiene mucho cuidado para que lo puedan utilizar pero lo importante es no faltar al respeto en estas tradiciones y aquí es donde podemos encontrar un kippah que habla de el muro y la fundación Eritage es la que lo ofrece para que uno se lo ponga en la cabeza cumpliendo con el requisito con la norma disculpenme lo acabo de poner y ahora si entramos en esta parte de aquí de acuerdo a costumbres judías en donde el hombre tiene que ponerse un manto y también tiene que ponerse algo al frente y en el brazo derecho alquilan algunos elementos para este tipo de ritos vean como todos los judíos pueden tener distintas formas de vestir como este tradicional que tiene unos rizos en torno a la cabeza bueno que más bien que cuelgan en el nivel de las patillas esos otros que tienen este elemento que les decía en la frente y también la parte en el brazo que recuerda que el judío dice de acuerdo a la biblia haz que tenga tu palabra en la mente y en el corazón y por eso se amarran estas tiras en un brazo con un fragmento de la biblia pequeñito en la frente y en el corazón y como los judíos alaban a Dios no solamente con la palabra sino con todo el cuerpo podemos ver por qué se están balanceando continuamente aquí no solamente hacen eso sino que también cantan en este momento están haciendo un canto y también en aquella parte están abriendo la sagrada escritura dentro que se encuentra dentro de un cilindro para sacarla con mucho cuidado y poderla mostrar a los demás mientras hace esto los demás cantan y alaban a Dios todos estos libros que están leyendo quienes están aquí se pueden encontrar en las bibliotecas que están en este sitio aquí podemos ver un militar tiene su arma a un lado pero también está haciendo oración evidentemente no todos siguen todos estos ritos sino que hay también algunos que visten en forma ordinaria y que pues podían ser los más abiertos o los menos practicantes cuando se trata de una niña y un niño pequeño los niños y las niñas pueden estar con el papá o con la mamá y en este caso se está realizando Bar Mitzvah es decir la primera vez en que un niño ya está en medio está haciendo la lectura de la sagrada Eucaristía la sagrada Biblia mientras los familiares y amigos lo están acompañando y las mujeres que están en otro lado del muro pues están acompañando también a la familia aquí vemos también otro grupo que está haciendo oración estas cajas grandes que vemos aquí son estuches o armarios que conservan en el interior la sagrada escritura estos cilindros que vimos que habría a su momento un joven son los que se encuentran en este interior me voy a acercar a donde se encuentra este cilindro para que tengan mayor conocimiento de la cultura judía disculpen que a veces digo una palabra por otra en Perú en este momento voy a acercarme al muro y bueno, no sé si lo dije ya pero les recuerdo que este muro se llama de los lamentos por los judíos porque lamentan que se haya destruido el templo para un cristiano, bueno, esto forma parte de nuestra fe también el culto que en este lugar se daba al Dios verdadero y nosotros le podemos llamar muro de las oraciones y en estos lugares donde se encuentran los espacios entre piedra y piedra es donde se pueden poner las peticiones yo aquí puse por las personas de mi parroquia mis familiares y amigos y quienes siguen mi canal de YouTube es decir, por ti que estás viendo en este momento mi video vamos a doblar el papelito y después de doblarlo lo colocaremos en el interior de el muro de los lamentos nosotros no ahí está ya colocado y nosotros no tenemos que hacer ninguna oración especial vean donde han colocado otro tipo de peticiones todos los pedacitos blancos son peticiones y se van quedando en este lugar aproximadamente un tiempo razonable hasta que una persona judía encargada del muro se encarga de hacer una limpieza completa y de quemar todas estas peticiones para que no esté contaminado el lugar y les decía que nosotros delante de este muro recordamos que Cristo Cristo es nuestra roca Cristo es nuestra salud Cristo es nuestra esperanza y él nos enseñó a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y pedimos también por la paz de todo el mundo para que entre musulmanes y judíos y todas las religiones del mundo exista diálogo exista respeto y existan oportunidades para todas las poblaciones del mundo me voy a acercar ahora a esta parte de el muro porque parecería que el muro termine en esta esquina pero no el muro continúa detrás de esta otra parte y aquí podemos encontrar una gran biblioteca donde ellos pueden sacar su material de culto y también su material de estudio este pequeñito realizó su bar misba y después de haberlo realizado lleva ya la sagrada escritura la Torah para ellos al lugar donde la ha tomado aquí continúa también el muro aunque estamos en una parte interior y los que ven la Torah se acercan a tocarla y a bendecirla vamos a acompañarlo para que tengamos idea de cómo se abre exactamente allí están abriendo el armario para colocar la Torah ese lugar estaba ocupado y entonces buscan y de una manera colocan la Torah en el interior hay varios volúmenes y de esta manera se cierra para que quede bien custodiada hasta aquí llegaría la parte del del muro zona de estudio también donde la gente con un ambiente quizás de más tranquilidad de mayor silencio realizan su oración aquí están los distintos volúmenes todos en hebreo porque la lengua de culto de los judíos es el hebreo y me voy a acercar a un punto importante que es el que se encuentra debajo de este debajo de este cristal está la parte más profunda del muro bueno no se alcanza a ver muy bien porque ya se ha rayado bastante el cristal pero debajo de este cristal se puede ver todavía más o menos unos ocho metros de profundidad del muro y vean comparado con dos personas el tamaño de piedras estamos hablando de piedras de más de tres toneladas cada una lo que significó un trabajo muy arduo muy constante y de mucha gente la construcción de este lugar cualquier lugar de el muro de los lamentos que conserva la Shekinah según los judíos puede ser un buen lugar para hacer oración me voy a acercar a la parte de las mujeres para que también vean como ellas hacen su propia oración todas estas mesas son para el servicio litúrgico es decir para el culto estas mesas les ponen el mantel pueden traer una sagrada Torah de las que se encuentran en el fondo y utilizar lo necesario para su propio ritual ahí están las mujeres del otro lado participando visualmente de lo que sucede en este lado ahí están dos pequeñitas como la Biblia está enrollada hay que desenrollar la Biblia se muestra y después de que se muestra se venera o se lee y se ven en el fondo ya la van a regresar a su lugar a su estuche y mientras lo hacen nosotros caminamos a esta parte para ver el lugar de las mujeres aquí no vamos a molestar a nadie y si podemos subirnos a a este lugar voy a subirme dentro de una silla para poder aquí podemos ver la parte de las mujeres es más pequeña en relación con la de los hombres porque para la religión judía la mujer ora especialmente en la educación de los niños en el cuidado del hogar aunque evidentemente no está excluida y muchas de ellas ortodoxas no le dan la espalda al muro sino que cuando se retiran van caminando como esta mujer de espaldas hasta un determinado punto y ya después regresan a su lugar y bueno con esta imagen de la división entre hombres y mujeres que no tiene por qué existir porque tanto hombres como mujeres aunque tenemos distintas digamos a veces maneras de ver la vida distintos talentos distintas formas de creer en fin todos todos absolutamente estamos llamados a respetar al otro y a vivir en armonía con nuestro prójimo con esta vista del muro y con la rampa que conduce a las mezquitas donde fuimos hace un momento voy despidiéndome de este lugar mostrándote la otra parte donde también se puede acceder al muro el barrio judío entramos nosotros hace un momento por el barrio musulmán y aquí esto que está enfrente esto es el barrio judío detrás de estos edificios está toda una gran comunidad de judíos muchas calles edificios plazas y aquí exactamente enfrente te voy a mostrar ahora que vamos dejando este lugar te muestro otro arco en donde pueden entrar las personas judíos no judíos etcétera a este lugar lo normal es que los judíos no entren a la parte de las mezquitas a menos que sean militares y que los pongan a custodiar pero no para un judío entrar al área de las mezquitas es como entrar a un lugar que no es puro y para un musulmán venir a este lugar también pues como que no es considerado muy apto este es el otro arco de entrada desde el barrio judío y este es el arco por donde entramos hace un momentito que veníamos del muro perdón del área de las mezquitas y de acuerdo que si digo una cosa por otra a veces es que estar narrando y mostrando las imágenes no siempre es muy fácil con esto terminamos nuestra visita a el muro y el área de las mezquitas y vamos a salir por esa puerta que se encuentra ahí que nos va a llevar a la puerta por donde entramos al inicio de este día salimos por esta puerta hacia la muralla y vemos que van entrando varios niños y una familia porque los lunes es particularmente el día en que se celebra el bar Misbala primera lectura que los niños hacen de la sagrada escritura y siempre llegan con mucha fiesta con mucha alegría acompañando de tambores hasta este lugar ya después de este arco de revisión ya no pueden entrar los instrumentos porque sería mucho ruido por aquí vemos como se celebra lo que sería una especie de primera comunión el bar Misbala tomando en cuenta que los que hacen este rito del mar Misbala es el momento en que se les reconoce ya como adultos a partir de los 13 años ya un niño que ha hecho el bar Misbala puede ser considerado alguien que pregunta y puede dar alguna observación dentro de la sinagoga estas son partes de las ruinas que se han ido encontrando cerca del muro y allá vemos las murallas y la puerta por donde entramos en esta mañana en nuestra peregrinación a estos lugares de Tierra Santa que nos permiten comprender muchas cosas de la religión cristiana pero también de los ortodoxos de los musulmanes y de los judíos aquí están otras áreas de descubrimientos arqueológicos y al fondo siempre el monte de los olivos desde donde nosotros tuvimos una vista de Jerusalén el primer día que estuvimos ahí ahí justamente están los miradores y vamos saliendo ah por cierto olvidé decirles que en esta parte hay una terminal de autobuses y de taxis también para la gente que no tiene forma de llegar a este lugar y no quiere llegar caminando pues compra su boleto para el autobús normal el autobús citadino o también puede alquilar un taxi hay muchas personas que bueno lo que esta persona me estaba ofreciendo es el hilo rojo el hilo de Raquel que supuestamente según una tradición es un un hilo que es como un amuleto que aleja el mal de ojo y cosas de este tipo y este tipo de personas que las venden son los judíos ortodoxos que no trabajan que los mantiene el gobierno y que buscan formas además de ayuda especialmente con los turistas que vienen a este local aquí está la puerta por la que entramos voy a ir a tomar una foto una imagen más amplia para que tengan idea de este lugar ahí se ve ya edificios del barrio judío la puerta de ingreso al muro de los lamentos las murallas la mezquita en la parte alta el monte de los olivos nuestro autobús que está ahí esperándonos para que cuando salgamos no tengamos que caminar mucho y solamente les anticipo algo hacia esta parte desde el huerto de los olivos después de que Cristo estuvo haciendo oración allí en aquella parte fue trasladado hasta esta parte más allá de lo que era el muro a el monte Sion y precisamente hacia esta parte del fondo que ahorita todavía no se ve pero es donde se encuentra la casa de Caipás en donde Cristo fue juzgado pero eso será cuestión de otro video o otro segmento de video está llegando un niño a su bar de Isvall por supuesto cómo nos enteramos pues porque la música lo están anunciando están llegando de un autobús especial traen dulces las madrinas porque como es un día de fiesta hay que repartir dulces después de la fiesta ahora es cuestión de ponerse de acuerdo para ver quién va a llevar este docente algún amigo algún familiar un día un día de fiesta ya está un niño un compañero otro niño toma el otro espacio el otro elemento del docente falta otro acérquense acérquense y el festejado pues va en el centro con su sombrero feliz de la vida porque llega a la edad adulta para los judíos y que comience la música cuando ya terminó este disco estos son los tres instrumentos que generalmente usan en sus fiestas el chofal que es como para los días especiales un instrumento sagrado los tiempos más importantes y los tres tipos de tambor y además el clarín